En la moción se recuerda que casi ocho años después del estallido del caso, el procedimiento de liquidación concursal se encuentra paralizado en la práctica, siendo ineficaz ante un macroproceso de esta envergadura y con una situación económica desfavorable. Se recuerda que detrás de todo esto están 470.000 personas esperando justicia por la pérdida de sus ahorros y en especial en un momento de gran crisis económica. El 94,81% de los afectados tenía invertidas cantidades inferiores a los 50.000 euros y algo más del 89% menos de 30.000, cantidades provenientes en su gran mayoría del ahorro familiar conseguido en periodos de hasta 20 años. Ante esta situación urge, según Francisco Javier Ayala, segundo teniente de alcalde de Fuenlabrada, que se den soluciones. Considera el Pleno que el papel y la responsabilidad del Estado es fundamental y por eso se pide que se articulen las medidas necesarias para dar una solución a estas personas.